Música ¿En qué andás infiernito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Qué bueno! Si, tengo la misma camisa que en el video de ayer Si, tengo las mismas uñas que en el video de ayer ¿Por qué? Porque grabé uno después del otro ¡Ja, ja! ¡Qué creativo que estoy! Escuchá mi infierno, hoy vamos a hablar de un tema Del cual me preguntaron un montón ¿Viste que hablamos mucho de viajes de egresados? ¿Viste que soy Mati? ¿Soy Fercho? ¿Soy cualquiera? Decime el nombre de coordinador que se te ocurra Bien, yo fui coordinador muchos años Y en este canal intento explicarte Cuáles son las cosas, qué va a pasar en los viajes Cómo son los viajes de egresados, etc, etc, etc Pero hoy no vamos a hablar de un viaje de egresados normal ¿Ok? Hoy no vamos a hablar ni siquiera De un viaje de egresados de secundaria Que son los más comunes o de primaria No vamos a hablar de nada de eso Hoy vamos a hablar del viaje de la facultad Del viaje de la universidad No sé si lo sabías Pero acá en Argentina se estila Hacer un viaje en primero o segundo de facultad En el cual por lo general se va a Ferrugem Ferrugem es una playa de Brasil hermosa Ahora te voy a contar más, no importa En Uruguay, por ejemplo, que yo soy uruguayo No solo se estila hacer Ferrugem Sino también al cierre de tu carrera de universidad Se estila irte a dar la vuelta al mundo Usted, señor, señora que está del otro lado Me dirá Puta, qué vida que tiene el uruguayo promedio Sí, exactamente Sí, el uruguayo promedio es bastante salvaje Así que, nada La verdad que no tengo mucho conocimiento Si en otros lados del mundo se hace Cómo se hace Qué pasa Pero yo te voy a hablar de lo que sé Y a eso vengo Y eso voy a hacer Justo hace un año yo estaba coordinando Ferrugem Fue mi último viaje como coordinador Y a mí eran los viajes que más me gustaban ¿Por qué? Porque no tenía que hacer nada Ferrugem es así Te voy a contar un poquito Es el viaje que más se estila en primero de facultad Segundo de facultad Como ya te conté Así que si vos pensaste que tu viaje de egresados Iba a ser el último viaje que ibas a meter Es mentira Así que te voy a informar un poquito más Ferrugem, para los que no saben Es una playa de Brasil Ferrugem es un balneario Como que yo te diga De dos cuadras Llamémosle un pueblito, ¿ok? Que está destinado y armado exclusivamente Para la gente que hace turismo Es un pueblo que no tiene muchas cosas Salvo dos supermercados Es un pueblo el cual no tiene muchas más cosas Que ofrecerte salvo playa y boliches Así que si vas con la cabeza de hacer un viaje de estudio Así que si vas con la cabeza de ir a aprender algo No es el viaje para vos Si vas con la cabeza de hacer turismo De visitar obras De visitar Ocris tu Redentor No es el viaje para vos Primero que nada aclararte eso Segundo Acá estamos hablando de otra edad No va a ser lo mismo que tu viaje de egresados Ya las cosas se empiezan a manejar un poquito distinto Y empezamos a hablar de otros temas Que no hablábamos en el viaje de egresados ¿Bien? Por ejemplo Acá no tenés ningún filtro con el tema alcohol Porque claramente Todos los que viajan con empresas que hacen este tipo de viajes son mayores ¿Ok? Si no sos mayor y querés ir en este viaje Yo personalmente porque he tenido gente que va con la hermana Que va con los PRI No sé Yo personalmente te voy a recomendar que no lo hagas ¿Por qué? Porque este viaje no está pensado para gente menor de edad ¿Bien? Este viaje por lo general Muchos te pueden vender que hay un descontrol tremendo Que vas a partirte la cabeza contra el suelo Bien Este viaje si hay algo que tiene Es que vos podés elegir tu tipo de vida ¿Ok? Acá el coordinador no te va a decir Júntense los chicos de cuarto A ver coche uno A ver coche... No No te va a decir nada Acá vas a hacer totalmente lo que vos quieras Lo único que te puedo llegar a decir es Chicos Mañana a tal hora me voy a la playa ¿Quiere que lo levante? No me voy a la playa No lo levanto No sé Es otro tipo de vida totalmente ¿Ok? Por lo general Este tipo de viaje depende mucho del pasajero que vaya En este viaje Vas a poder elegir Si vos querés comprar la comida vos solo Vos sola O si querés ir a comer al lugar donde te lleva a comer la empresa Vos podés elegir lo que quieras Yo te voy a hacer un par de tips Acá Primero que nada Nunca le compres todas las cenas O los almuerzos a la empresa O al coordinador Anda comprándole a una Anda tanteando Anda viendo que vas a hacer ¿Por qué? Porque por lo general las empresas Y esto yo lo recomiendo en viajes egresados Te vender un paquete donde están todas las cenas Donde están todos los almuerzos ¿Bien? Pero acá Ya somos un poquito más grandes Ya sabemos cocinar Por lo general las posadas de Ferruyen Tienen su propia cocinita Entonces también te vas a poder cocinar ¿Y qué pasa muchas noches? Muchas noches Pegás buena onda con otro grupito de estudiantes Y te armás un asadito Y te armás unas pisitas Y te va a salir mucho más barato el tema comida ¿Bien? La mayoría de las empresas incluyen el desayuno ¿Qué pasa? Muchos vendedores te van a decir No, tranqui No compres el paquete del almuerzo Porque vas al desayuno Te llenás con el desayuno Y no sé qué A ver Te voy a aclarar algo Hay algo que no es verdad Vos no te vas a levantar a las 8 de la mañana O a las 10 de la mañana Que es el horario que arranca y termina el desayuno Por lo general Vos saliste la noche anterior Te partiste la cabeza contra el suelo Te diste la frente contra la pared Y claramente a las 10 vas a ser The Walking Dead O sea, no te vas a poder levantar pero ni en pedo Comprate algo para tener ahí Un pancito, un fiambrito La comida en Brasil no es tan distinta como en el resto de Sudamérica Aunque tienen sus cositas ¿Bien? Vamos a hablar un poquito también de qué comer y qué no comer A esta edad ya son más conscientes De que hay cosas que no pueden entrar por tu boca Sin que salgan directamente por tu mano rápidamente El brasileño está muy acostumbrado a desayunar fuerte ¿Bien? A desayunar una fechuada ¿Qué es una fechuada? La van a ver en muchos lugares si va a ser así Una fechuada es un guiso de porotos Hablando mal y pronto Es un guiso de porotos Y si uno no tiene el estómago preparado No la va a pasar tan bien en la playa ¿Bien? Bien Y si tenés ganas de surfar Porque en el año estuviste totalmente hasta la cabeza de laburo Es un buen lugar para buscarte algunas olas ¿Ok? Por otro lado Tenés algunas excursiones Que están incluidas en el paquete Como por ejemplo Sandboard Sandboard Para el que no lo sabe Es tirarte con una tabla En una duna de arena enorme Y si son bastante grandes Así que si te gustan los deportes extremos Es un buen lugar para hacerlo Es algo que parece muy choto Pero El año pasado por ejemplo Una piba se tiró con la tabla de Sandboard Y la otra piba la estaba esperando abajo Como haciendo Ahí venís Ahí venís Como para darle un abrazo a lo Barney Y se comió la tabla todo de lleno Tiki se abrió la ceja Cortada de ceja La ceja tiende a sangrar mucho Así que la piba estuvo con una cortada de lado a lado Chorreando sangre dos horas Hasta que llegó la doctora ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vayamos de jodá Me parece bárbaro Pero Si vas a Ferrugem Este viaje Vos ya sos mayor Y sos consciente ¿Ok? Así que cuídate vos Más de lo que te pueden cuidar los demás Eso es lo único que te pido ¿Bien? Bien Por otro lado Cosas que te tengo que recomendar Si vas a Ferrugem El Fernet Que es algo que tomamos mucho Los argentinos y los uruguayos Es muy caro en todo Brasil Así que Si querés llevarte Una, dos botellas ¿Por qué? Te digo Una, dos botellas Porque en la aduana Suelen hacer cacheos Y en este viaje No va a haber nadie Que te defienda Así que Nada Llévate una, dos En vueltas en la ropa Para que no se te rompan Y no va a pasar nada Y el resto de la semana Podés tomar caipiriña Podés tomar caipirosca Podés tomar caipiruba Que es el fucking mejor trago Que existe en Brasil Que es caipiriña con vino No No tiene mucha magia Pero probalo Es riquísimo Por otro lado Vas a tener fiestas Vas a tener muchas fiestas ¿Por qué? Porque casi todas las empresas Tienen convenios con boliche Entonces vas a pasar gratis Y si no No te preocupes Si no la tienen incluida No te preocupes ¿Por qué? Porque Ferrugem Es como si fuera Una ciudad Argentina Uruguaya Va a haber tarjeteros Por todos lados Así que tranqui Vas a tener tarjeteros Que te van a estar tirando Freeze a la playa Te van a estar tirando listas ¿Cómo funciona en el verano En Mar del Plata En Punta del Este? Bueno Funcionan igual Bien Por otro lado Sigo hablando de las excursiones Y de las playas Que para mi De Ferrugem De lo más lindo Que te puede ofrecer ¿Ok? Por otro lado Muchas de las empresas Que vas a contratar el servicio Tienen la fiesta del barco La fiesta del barco Queda en Florianópolis En Floripa En Canas Vieiras Para ser más exacto Canas Vieiras Desde Ferrugem Son aproximadamente 100 kilómetros Así que No te quieras ir Por las tuyas Va a haber mucha gente Allá vendiéndote La fiesta del barco Va a haber mucha gente Vendiéndote fiestas En Florianópolis En Camboriú Pensá Que vos te vas a tener Que trasladar Muchas también Te incluyen el traslado Pero por las dudas Antes de contratar algo Que no sabes cómo ir Y cómo llegar Te recomiendo Que te fijes En el mapa ¿Ok? Bien La fiesta del barco Como te decía Es una de las fiestas Más interesantes Que tiene el que viaja a Ferrugem Es una fiesta muy divertida Van todos arriba De un barquito Al medio del agua Por lo general Te dejan tirarte En el medio del mar Para el que sabe nadar Está muy bien Tenés cuidado Estás escaviado Escaviada Así que Tenés un poquito de cuidado Porque vas a tener Que estar nadando Bastante tiempo Para seguir dándote tips Y recomendaciones Una de las playas Más lindas de Brasil Queda muy cerca De Ferrugem Para mí Si no es la más linda Pega en el palo Praia do Rosa Praia do Rosa Queda muy cerca Y por lo general Todas las empresas Que viajan a Ferrugem Con universitarios Incluyen En la excursión De Praia do Rosa Así que Si un día van a Praia do Rosa Yo te recomiendo algo No te lo pierdas Despertate temprano Vale la pena ¿Por qué te decía Que Praia do Rosa No era la más linda De todas? Porque existe Praia Brava Praia Brava Queda a dos horas De Ferrugem Yo lo sé Es un viajecito Un poco más largo Si no es la mejor playa Si no es la mejor playa Que conocí en mi vida No sé qué decirte O sea Morro Morro Nada Atrás No hay ciudad Casi Solo hay un boliche Que está ahí al lado Que está abierto todo el día Que tiene piscina Por si no te gusta el mar Encima te podés comprar Una calpiriña Que para mí Es gloriosa Y por lo general Tiene barcitos abiertos Con gente tocando en vivo Para mí Una de las mejores playas De Brasil Y del mundo No te la podés perder Así que si tenés ganas De mandarte ese viajecito Es un poco pesado el viaje Pero si tenés ganas De hacerla Yo te la recomiendo No te va a dejar en banda ¿Bien? Vamos a hablar un poquito Del tema noche No hablamos mucho Del tema noche Más de que los tarjeteros Son unos pelotudos Que andan por ahí Regalándote cosas Bien Si no me acuerdo mal Hay dos o tres boliches Nomás en Ferrugem Y muchas de las otras noches Te vas a tener que ir Hasta Florianópolis Hasta Camboriú O hasta otro lugar Que quede más cerca ¿Bien? Entonces ¿Qué te voy a recomendar acá? Acá no es como Tu viaje de egresados Al boliche Acá nadie te obliga A hacer nada Tenerlo claro Hay boliches Y boliches En Ferrugem Esta Winsurf Que todos los días Le cambian el nombre Nada Pero es un boliche Como que yo te diga Bastante feucho adentro Pero por lo general Siempre hay que jugar ¿Está? Eso está bueno Punto a favor de Winsurf Punto en contra Es caro ¿Por qué? Porque lo maneja gente De Argentina Y ya saben Como son los precios De acá Entonces se abusan un poquito ¿Ok? Winsurf Nunca te va a decepcionar Siempre va a tener joda Si te gusta Andá todas las noches No va a pasar nada Pero ya te digo Hay mucha gente de Argentina De Uruguay Y creo que la idea De viajar a Brasil No es estar con la misma gente Que está siempre acá Puede estar bueno Puede estar mal Capaz que te gusta Yo de verdad No tengo que decirte Ni si sí Ni si no Es algo que está ahí Y no te va a defraudar Después está Pitaya En una de las esquinas Pitaya Es uno para mí De los mejores boliches Que tiene Ferruyen Si no es el mejor Y Pitaya Lo vas a ver Cuando llegues Está sobre la principal Tiene un café enorme Y tiene un boliche Que es muy interesante Un boliche raro Porque tiene tres pisos Pero son tres pisos cortitos Va mucha gente de Brasil Ese sí Yo te digo Que va mucha gente de Brasil Lo que sí Muchas de las empresas Que viajan No tienen la entrada incluida Así que vas a tener que pagar Pero bueno Es un boliche Que yo te recomiendo Para vivir una noche Viví una noche Cada boliche Y fíjate que onda Bueno Muchas gracias por estar Hasta el final del video Espero que te haya servido Para algo Y si necesitas algún consejito más Mándamelo por Instagram Ya te dije Yo te voy a estar respondiendo Ahí los mensajes directos Y para cerrar esto Yo ahora En este momento Que estoy subiendo este video Estoy rendiendo nuestra mena Así que dale retweet Para que nos vaya bien A los finales Y bueno Muchas gracias por estar Inferno de la pista Locurita del sabor Nos vemos en el video De mañana Y acordate Vamos a llegar a los 50K Antes del fin de año Nos vemos infierno